Gracias, señor presidente. Segundo, tampoco se habla de los beneficios de las poblaciones locales. Se habla del consentimiento del pueblo saharaui, negro sobre blanco. También me gustaría que la Comisión Europea rectificara en ese sentido. Y si hablamos del consentimiento del pueblo saharaui, esto significa claramente que con quien hay que hablar en ese momento es con el Frente Polisario para tener un acuerdo comercial en vigor. Por tanto, me gustaría saber si la Comisión Europea ya tiene en marcha una reunión, unos acuerdos con el Frente Polisario. Segundo, hemos recibido hace poco una respuesta del Gobierno español a una pregunta que le hicimos sobre el Ki-B. El Ki-B es un barco que llegó con aceite de pescado al puerto de Canarias, donde fue la Guardia Civil a verificar que este cargamento venía del saco occidental. Y nos contesta el Gobierno español que efectivamente teníamos razón, que se tiene que aplicar el fallo de la Corte de Justicia Europea, que pasaron esta información a Francia, que Francia no actuó y que al mismo tiempo también es verdad que no se pueden aplicar las tarifas preferenciales a los productos que vienen del saco occidental. Me gustaría saber qué piensa hacer la Comisión Europea para ayudar a los Estados miembros a cumplir con el fallo. Ahora mismo están indefensos y además no hacen lo mismo. Me gustaría saber cómo vas a apoyar a España para controlar por vía marítima, por vía área y por vía terrestre los diferentes productos que llegan del saco occidental. Y última pregunta, Comisión Europea. Me gustaría saber exactamente cuál es el volumen de productos que llegan desde el saco occidental y de cuánto dinero estamos hablando desde hace 10 años que no estamos aplicando la legislación vigente. Muchas gracias.